Bueno, pues muy bien, muy buenos días a todos, y pues como siempre es un privilegio poder compartir aquí con ustedes la Palabra de Dios. Y de antemano, gracias por las oraciones, ahí Polo siempre les avisa, les recuerda más bien que no dejen de orar acá por los que predican, es más necesario lo que ustedes piensan. Bueno, bien, el estudio que tenemos a partir de hoy, bueno, vamos a ir teniendo, es Divorcio y recasamiento, es un tema muy actual, el estudio va a ser temático, expositivo, como decía Raúl. Es un tema, sí, es cierto, es un tema, pero va a ser expositivamente explicado porque, pues voy a tomar ciertos pasajes, ¿no?, completos, o sea, no un versiculito de aquí y otro de por allá y así, sino pasajes completos, entonces, tratando de que sea lo mejor posible. Y, bueno, sí les pido invitar a familiares, amigos, conocidos, X, que tengan esta situación, yo creo que todos conocemos a alguien que o se divorció, o anda divorciándose, o se va a divorciar, o que ya se divorció y piensa volverse a casar, entonces, es un tema realmente muy útil, muy práctico, y que puede ser de bendición. Vamos a tratar el tema con mucho realismo, con toda la doctrina de Dios, pero con mucho realismo. Y yo creo que hoy va a quedar claro esto, porque si algo traigo el día de hoy son preguntas, entonces, ustedes van a ver que son preguntas reales, entonces, por eso me estoy esforzando por que el estudio tenga esta característica de realidad, no de doctrina teológica, de monasterio, que no tiene nada que ver con la realidad, sino que sea muy real. Bien, el título es, bueno, hoy es la introducción, realmente no va a ser, no vamos a tratar un tema concreto, porque creo que sí es necesario hacer una introducción a esta serie de estudios, y lo tomé de Mateo 19.3, en donde le preguntan los fariseos a Jesús, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Y trataremos de responder, no hoy, esta pregunta no la vamos a responder hoy, pero sí muchas preguntas similares a esta. Van a ser, no sé cuántos estudios salgan, cuatro o cinco, no sé cuántos, cada dos, tres semanas. Además, principalmente, otro de los objetivos en paralelo es también darle cierto descanso a nuestro preacher, Raúl, porque predicar cada domingo, créanme, que es una labor titánica. Yo al menos no puedo, sencillamente me descalifico yo solito, y Raúl muchas veces ha hecho esto, lo cual no es nada fácil. Entonces, bueno, por eso los iremos intercalando ahí un poco. El tema del divorcio, yo creo que, pues, pocos temas pueden ser más apropiados que este. El divorcio se ha convertido en una, no solo en una epidemia, sino en realidad en una pandemia, es decir, una epidemia mundial. Y muchos de nosotros simplemente, pues, asamos los hombros y decimos, pues, pues, ¿qué puedo hacer yo? Que se divorcie el que quiera, y si quiere recasarse, pues, que se recase, que cada quien haga lo que quiera, y seguimos adelante como si no pasara nada, o como si no pudiéramos hacer nada. Todos pensamos que es asunto de cada pareja, y que si alguien quiere destrozar su vida ahorita, o la quiere destrozar más adelante, pues, que haga lo que quiera, y casi, casi, pues, que me deje en paz. Esa es una actitud sumamente egoísta, y realmente la iglesia no podemos quedarnos así. Muchos se logran resignar a una relación fría y hueca, que es un divorcio de facto, pero por conveniencia, pues, siguen viviendo juntos. Y dicen, bueno, no nos amamos, pero si nos separamos, los dos vamos a batallar mucho más, y se nos va a complicar la vida, así de que mejor, pues, compartimos gastos, ¿no? Y, tristemente, él se convierte en el proveedor, ella se convierte en la sirvienta, que cocina, lava, plancha, pero ya no hay amor, ya no hay, ya no hay una dinámica matrimonial, o sea, ya no hay nada. ¿Cuántos matrimonios están así, viviendo en un divorcio de facto? Eso no es el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. Y tenemos que retomar todo el tema para volver a encaminarnos, porque la vida, la modernidad y muchas cosas nos van, nos van enfriando en muchos sentidos. Y la iglesia sí puede hacer algo, todos podemos hacer algo, para empezar, enseñar la Biblia con claridad y con realismo. Mucha gente no se acerca a la iglesia porque cree que son temas muy teológicos, muy doctrinales, pura teoría, y nadie trata temas de actualidad, de realidad. Por eso, este estudio, yo voy a tratar de que sea pues lo más real que se pueda. Y vamos a aprender también que las parejas cristianas sí podemos hacer mucho con, y algo muy importante para contrarrestar esta pandemia. No se lo voy a decir ahorita, pero sí vamos a aprender que podemos hacer mucho. De hecho, Dios así lo diseñó. Y al final nos vamos a, hoy vamos a tener un examen de teología, alta teología bíblica. Es una sola pregunta, así de que os sacan diez, os sacan cero. Esperemos que lleguemos a tiempo al final. Entonces, vámonos un poquito rápido. Aquí les estoy presentando una estadística del porcentaje de nuevos matrimonios que terminan en divorcio. Esto es de 2002. Y bueno, Suecia está en primer lugar con 54.9% de matrimonios que terminan en divorcio. Y así ustedes ven la lista, ¿no? En realidad, solo en Estados Unidos, aproximadamente un total de cuatro millones de personas están afectadas por el divorcio. Los adultos casados se divorcian 250% más a menudo que hace 20 años. Y 400% más frecuentemente que hace 50 años. cerca de cinco de cada diez parejas que se casan hoy terminan divorciándose. O sea, la mitad. 25% de los niños menores de 16 años viven con un padre o una madre que no es el suyo. Tres de cada diez matrimonios cristianos se divorcian. Y debajo de estas estadísticas pues están las vidas destrozadas de hombres, mujeres y niños. Eso, hacer una estadística de eso no se puede. Pero son vidas literalmente destrozadas. Y si a eso le sumamos los divorcios de facto o los arrejuntados que luego nada más se separan y ya pues simplemente las cifras son alarmantes. En México la situación es similar. Los matrimonios disminuyeron 1.5% en tanto que los divorcios aumentaron 3.2% en 2006 respecto al año previo. Por otra parte añadió el Inegi quienes se encuentran unidos 8 de cada 10 son casados y 2 viven en unión libre. Esto ya es de México del Inegi. De los varones jóvenes entre entre 15 a 29 años 67.3% son solteros. Solo 3 de cada 10 se encuentran casados o en unión libre. O sea los jóvenes se casan pues ya no tan jóvenes. se están esperando cada vez más. Y aquí una tabla de los años el porcentaje de divorcios cuánto era y por ejemplo del 71 al 2000 pasaron 29 años y el incremento de divorcios fue del 131.25%. Y así bueno son cifras y cifras el punto es que el divorcio va en aumento. Pocos se casan o cada vez menos son los que se casan mejor nada más probamos nos arrejuntamos o unión libre o lo que sea mejor ni nos casamos y los valientes los pocos valientes que se atreven a casarse pues al rato ya se andan a divorciar. Esa es la historia de México y en general de todo el mundo actualmente. sin embargo apenas hace unos años la los matrimonios parecían ser capaces de permanecer unidos y podemos pensar que era por tres razones primero había unidad familiar la fuerza moral de la familia era algo era importaba si tú tenías familia eso significaba algo para ti mamá y papá querían decir algo tus tíos sus tías sus sobrinos tus primos todo eso significaba algo para ti ahora pues ya la la familia ya no es tan importante en la familia había amor había cuidado había esperanza y de repente la familia comenzó a desintegrarse los hombres pues a las fábricas a las oficinas los hijos a las escuelas luego las mamás pues a las oficinas también los bebés en consecuencia pues a las guarderías los ancianos al asilo los enfermos al hospital el caso es de que ¿quién se quedó en la casa? el perro exactamente exactamente el perro se quedó en la casa porque toda la sociedad se ha ido concentrando en en lugares ¿no? ya nadie está en la casa llegan todos en la tarde en la noche más que casa parece un un este un dormitorio un lugar con departamentos en donde cada quien se cocina se come se mete a su cuarto se duerme y listo y si a eso le agregan pues luego la televisión los DVDs el automóvil el avión para viajar y luego para rematar el internet los celulares el iPad ¿quién platica? ¿quién habla en la casa? ¿quién comparte? nada es un es un este una convivencia de mudos y sordos que no se comparten nada eso pues así nos ahora sí que como dicen aquí nos tocó vivir y el caso es de que la unidad familiar ha sido fuertemente golpeada el segundo factor que mantuvo vivo el matrimonio fue la expectativa de la comunidad la traducción la tradición cultural y la presión de grupo una persona divorciada hace años pues era más o menos como un escándalo había una cierta presión aplicada por la expectativa de una comunidad que valoraba el matrimonio y eso también se ha ido la sociedad mexicana es ahora cada vez más tolerante más liberal y hoy en día ya no hay ni expectativa ni comunidad cada quien hace lo que quiere y nadie se mete con nadie y si alguien se atreve a decir algo pues luego te acusan de bullying y te echan encima de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así que mejor ni te metas y no digas nada ese es así así se ha desarrollado el asunto y finalmente el tercer factor es que la la fuerza más poderosa de todas que sostenía el matrimonio era la doctrina de la iglesia pero lamentablemente eso también se ha ido desvaneciendo pues el cristianismo se las ha ingeniado para dar justificaciones bíblicas al divorcio muchas veces ni siquiera se hace el trámite legal simplemente se abandona la pareja y se rejuntan con otra la familia se está desmoronando en nuestras narices y y el problema no es que la Biblia no sea clara sino que el pensamiento es confuso la gente llega a la Biblia con ideas preconcebidas por ejemplo algunas personas ven como el índice de divorcios va subiendo va subiendo cada vez más y dicen tenemos que detener los divorcios y van rápido a la Biblia y buscan una doctrina que prohíba cualquier divorcio y cualquier recasamiento sin ninguna excepción y eso suena muy bien suena muy estricto suena muy espiritual suena acá muy pero la pregunta no es como suena sino si es bíblico no nos vamos a dejar guiar por lo que parece o por como suena sino el punto es si es bíblico y por otro lado hay personas que ven el mismo problema y dicen tenemos que entender a las personas tenemos que cuidarlas amarlas tenemos que darles esperanza así que van corriendo a la Biblia y buscan la manera de justificar sus ideas preconcebidas con alguna doctrina bíblica y su objetivo es no presionar a nadie y que todos sean felices y que hagan lo que quieran y además con el respaldo de la Biblia el caso es que por un lado tenemos gente que quiere elevar el nivel por otro lado tenemos gente que quiere disminuir el nivel y lo que tenemos que hacer es olvidarnos de nuestras ideas preconcebidas de nuestras preferencias emocionales y sencillamente dedicarnos a predicar lo que dice la Biblia eso es lo más importante y es lo que pues trataremos de hacer aquí el estudio este estudio nos va a servir de introducción y quisiera darles un bosquejo general del estudio que nos llevará a varias sesiones y vamos a responder con la ayuda de la Biblia y de sus oraciones todas estas preguntas por ejemplo en Mateo 5 vamos a ver Mateo 5 el sermón del monte Jesús habla ahí sobre el adulterio y el divorcio y las famosas palabras de Jesucristo oísteis que fue dicho no adulterarás pero yo os digo si vamos a ver ese tema y las preguntas que vamos a tratar de responder son que quiso decir Jesucristo con eso de que si tu ojo te es ocasión de caer arráncatelo y échalo de ti que rayos quiso decir Jesús con eso esa es una pregunta que si todo va bien podremos responder hoy mismo vamos a ver también Mateo 19 en donde vamos a ver la astuta trampa de los fariseos para desacreditar a Jesús donde le dijeron es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa y vamos a entender la respuesta de Jesús y luego sus discípulos le dicen no bueno si así es el caso del hombre con la mujer pues no conviene casarse ¿por qué lo dijeron? ¿tenían razón en pensar eso? vamos a entender la amplia respuesta que Jesús le da a estas preguntas de los discípulos vamos a ver también Malaquías 2 el último libro del Antiguo Testamento en donde conoceremos en pocas y contundentes palabras qué piensa Dios sobre el divorcio vamos a estudiar también Esdras 10 y Nemías 13 Nemías históricamente es el último libro del Antiguo Testamento no está puesto al final pero históricamente es el último libro y ahí vamos a contestar la pregunta ¿por qué en este relato Dios fíjense bien Dios le ordenó a los israelitas que se divorciaran? ¿por qué? ¿por qué hizo eso Dios? y vamos a contestar la pregunta ¿debe el creyente seguir este principio? vamos a estudiar vamos a estudiar también Génesis 2 en donde Génesis 2 en donde vamos a ver cuál era el plan original de Dios para el matrimonio antes de la caída cuál era el plan y si hubo cambios en ese plan después de la caída hubo cambios y cómo afectó la caída la relación matrimonial y vamos a responder la pregunta ¿es posible restaurar ese plan original de Dios para las parejas en el 2013? son preguntas realmente importantes de contestar importantes de poder saber la respuesta vamos a ver también Deuteronomio 24 es un pasaje que usaron los fariseos para argumentar que Dios había ordenado dar carta de divorcio y vamos a responder la pregunta ¿de dónde rayos surgió eso de la carta de divorcio? ¿qué era y cómo se usaba? ¿y si aplica eso en nuestros días o no aplica? vamos a ver también primera de Corintios 7 que es el comentario de Pablo sobre las enseñanzas de Jesús respecto al divorcio y recasamiento y vamos a contestar todas estas preguntas ¿existe algún divorcio bíblico aprobado por Dios? ¿los creyentes se pueden divorciar y recasar igual que los incrédulos? ¿qué debes hacer si de incrédulo te casaste y te divorciaste varias veces pero ahora ya eres creyente? ¿Dios perdona el pecado del adulterio? ¿Dios perdona el divorcio? Todas esas preguntas las vamos a tratar de contestar con todos esos pasajes este es el bosquejo general de lo que vamos a ver no sé si en tres cuatro cinco sesiones las que salgan pero este es el bosquejo general estos son los pasajes en donde nos vamos a concentrar ubicados por supuesto siempre por Efesios cinco a lo mejor por ahí nos emparejamos con Raúl Efesios cinco y por supuesto también con el cantar de los cantar que trata mucho este tema del matrimonio entonces bueno eso es lo que nos espera y trataremos también de responder otras preguntas duras y realistas que no contestó Pablo de manera explícita como estas que quiere Dios que hagas si un mal día te enteras de que tu cónyuge te está poniendo al cuerpo que debe hacer el creyente esto le pasa a los creyentes si si les puede pasar a cualquier creyente y bueno que hay que hacer que dice Dios que hay que hacer y la verdad es de que yo les voy a pedir que ahorita que esté yo pasando estas preguntas ustedes hagan el ejercicio pero no como una pregunta doctrinal teológica de seminario sino que se pongan ustedes en ese lugar a ver este Salomón para no este mencionar a nadie más que si es debe de pensar que haría si eso le pasara con Magal y así todos debemos de pensar así para que nuestras respuestas realmente sean realistas segunda pregunta que hacer si tu pareja de pronto decide ser homosexual te da la noticia un día y que hace son preguntas que pasan en este planeta aquí en Querétaro así pasan si buena pregunta las dos cosas se supone que vas a hacer lo que deberías hacer o sea que debería hacer una pero bueno puedes tener las dos respuestas y lo vamos a ir meditando otro ejemplo es causal de divorcio si tu pareja es esclavo o esclava de la pornografía y la masturbación eso es causal de divorcio te puedes divorciar si tu pareja sencillamente no trabaja llevas manteniéndolo varios años eso no pasa no no en otro planeta a lo mejor pero aquí no qué puedes hacer qué debes hacer qué hacer si tu cónyuge tiene alguna adicción destructiva como alcohol drogas apuestas o inclusive televisión o internet el cuate apuesta todo todo lo que gana va y lo apuesta o se compra droga marihuana lo que sea y se la pasa en el viaje qué haces son situaciones bien reales bien reales así aquí vienen más cómo son afectados los hijos con un divorcio y qué se puede hacer sí perdón sí a ver déjame ver si puedo a ver otras preguntas así como dicen los argentinos sencillitas cómo son afectados los hijos con un divorcio y qué se puede hacer es permisible que te cases con otra persona si a tu cónyuge le dio alzheimer prematuro no 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 se rían de veras imagínate 45 años y de pronto le dio alzheimer está out qué haces qué haces de pronto tu pareja ya ni te reconoce es válido casarte con otro sería aceptado por dios que te cases con alguien más si a tu cónyuge lo metieron al bote y ahí se va a quedar los próximos 50 años esto pasa también a ver el cuate hizo algún mal negocio quién sabe qué lío se metió lo cacharon lo entambaron y qué haces qué dice dios que hagas qué debe hacer la mujer si su esposo la golpea frecuentemente es causal bíblica de divorcio hay mujeres con moretones o sea por dios claro que hay se deben de divorciar y aparte ella es cristiana imagínense que pone la otra mejilla son preguntas duras qué papel debe tener la iglesia en todo esto nada más quedarnos mirando ser observadores qué papel cómo puede influir la iglesia en todo esto si alguno de ustedes o alguna de ustedes le pasa uno de estos tristes casos todos nos vamos a quedar nada más viendo no podemos tomar alguna acción concreta y real exactamente también hay hay maltrato psicológico violencia psicológica o sea bueno no puse todos los casos porque aquí no estamos hasta mañana pero son casos así de reales y de difícil bueno el punto es de que estoy completamente consciente de que lo que se enseña aquí puede afectar de manera decisiva las vidas las vidas de hombres y mujeres y créanme que si tengo mucho mucho temor de enseñar algo equivocado con el divorcio siempre alguien va a sufrir pero si además está siguiendo una falsa doctrina pues va a sufrir más y yo no quiero tener la culpa de que alguien sufra más de lo debido el divorcio es sufrimiento pero pues no agregarle por nuestras doctrinas equivocadas más sufrimiento a lo que ya de por sí es difícil bien para poder entender la boda para poder entender el divorcio perdón necesariamente tenemos que entender primero que es el matrimonio y que es una boda la boda bueno ayer tuve el privilegio de participar en una boda muy hermosa la boda no es solo una ceremonia bonita y emocionante no es definitivamente una pachanga no es un compromiso social que se debe de cumplir no es un rito religioso es un encuentro con lo divino con lo sobrenatural así lo debemos de ver es un encuentro cercano con lo divino es la unión de dos personas que Dios mismo lleva a cabo dice John Pyker sientes el peso de esta afirmación es la unión de dos personas que Dios mismo lleva a cabo necesitamos sentir el peso de estas palabras Dios une a las personas ayer por ejemplo Brandon y Prissy obviamente no vimos nada los que estábamos aquí pero Dios bajó y unió sus vidas o no sé si lo hizo a control remoto desde allá arriba pero el caso de que lo hizo Dios unió sus vidas ese es un encuentro cercano con lo divino con lo sobrenatural Dios lo hace repite Pyker Dios lo hace esto es extraordinario Dios lo hace es una unión hecha y sellada por Dios mismo es una solemne promesa hecha delante de Dios es tu tiempo más alto Brandon y Prissy por ejemplo ayer fue su tiempo más alto así se dice boda en alemán Hochzeit tu tiempo más alto ¿sí? Ah ya vamos la respuesta es sí y ahorita vamos a ver es tu tiempo más alto no vamos a repetir el capítulo dos y tres de Cantar de los Cantares pero eso ya lo vimos es la manera en como tú es un pacto hecho con tu pareja es tu tiempo más alto y es el día en que Dios te regala fíjense bien una influencia santificadora para que te acompañe veinticuatro horas al día siete días a la semana que regalo a lo mejor no lo has visto así pero la persona de junto con la que duermes es una influencia santificadora para ti veinticuatro horas al día siete días a la semana esto es importante entenderlo aquí sólo estamos contestando la pregunta qué es la boda no para qué es ok esa pregunta para qué después la vamos a contestar sí 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 hoy hoy no pero sí exactamente o un poquito hoy hoy un poquito este tu cónyuge eso es importante entenderlo no es fíjense bien no es la persona más compatible contigo que existe en el planeta tierra no es todos los que se divorcen no es que éramos incompatibles bueno Rebe y yo no somos los más compatibles si Dios sacara su microscopio encontraría mil mujeres más compatibles conmigo que Rebe y mil hombres más compatibles con Rebe que yo no es la persona más compatible lo que sí es es la persona que más te va a ayudar a parecerte a Jesucristo eso sí es te lo aseguro tu pareja la que tengas tu esposo tu esposa es la persona idónea para que tú te parezcas más a Jesucristo no la más compatible eh dice Paul Washer en una explicación por demás impactante Romanos 8 28 28 29 es donde dice que el plan de Dios es hacernos conformes a la imagen de Jesucristo y una de esas imágenes que tiene Dios es que Él nos ama incondicionalmente y pregunta Paul Washer ¿cómo vas a aprender a amar incondicionalmente si te casas con alguien que cumple todas las condiciones nunca vas a aprender ya las cumple tú no puedes aprender nada porque ya ya cumple con las condiciones otra imagen de Jesucristo es que es misericordioso y pregunta Paul Washer ¿cómo vas a aprender a tener misericordia si te casas con alguien que nunca falla que nunca peca y por lo tanto nunca necesita misericordia nunca necesita perdón pues no vas a aprender nada para eso es el matrimonio para hacer hechos parecidos al Dios que adoramos alabamos a Dios fíjense bien alabamos a Dios por estas cualidades porque su amor es incondicional y porque es misericordioso pero no estamos dispuestos a darlas a otros alabamos a Dios por su amor incondicional pero nos enojamos cuando nuestra esposa no cumple todas las condiciones alabamos a Dios por su misericordia pero nos ponemos agresivos cuando nuestra esposa falla peca y necesita misericordia pero por otro lado alabamos a Dios por esas causas entonces somos contradictorios la verdad es que ¿quién nos entiende? ay si Dios que bueno que eres misericordioso pero me gusta esa misericordia pero nada más para mí cuando yo tengo que dársela a ella ya no me gusta ese es el problema y respondiendo un poco a la pregunta de Anita yo no sabía que iba a esa pregunta a todos los que se casaron los que se casaron por la iglesia católica y se quedaron con la idea de que los había casado el cardenal Chalala la noticia es los casó Dios los que se casaron por la iglesia musulmana y piensan que los casó Alá los casó Jehová los que solo se casaron por el civil y se quedaron con la idea de que los había casado el juez los casó Dios los que solo se rejuntaron y se quedaron con la idea de que no los casó nadie los casó Dios los homosexuales que se casaron en San Francisco o en Amsterdam o también ya en el DF y firmaron su acto de matrimonio para Dios no están casados solo son sodomitas es Dios quien creó todas las cosas aun cuando los evolucionistas no lo entiendan Dios lo creó es Dios quien existe como soberano del universo aunque los ateos no lo acepten es Dios es Dios quien une el matrimonio a las parejas aun cuando no se le reconozca ni en las bodas ni en los ministerios públicos o que registro civil como se llame es Dios quien une a las parejas es por es por gracia común si no lo reconoces de todos modos por gracia común estás disfrutando de un invento de Dios si no lo reconoces ahorita nunca entenderás cual fue el objetivo de este invento si no lo reconoces nunca entenderás porque te enamoraste de tu pareja acuérdense de Cantares la llama del amor la encendió Dios mismo Dios mismo enciende esa llama si ahora si Isabel si ajá si ajá ajá exactamente si o sea Dios ya los unió pero la persona que digamos que después se convierte y quiere oiga quiero casarme y ahora bien como Dios manda entonces aunque ya está casado ya está unido por Dios es muy correcto que lo haga bien considerando a Dios dando su lugar a Dios y que lleve a cabo la ceremonia aunque ya están casados y formalmente Dios ya los unió en la realidad pero es es correcto de hecho lo vamos a ver en otro estudio pero tengo tengo una gráfica ya preparada el punto es todos los cristianos todos los que estamos aquí casados todos deberíamos de tener ese ese estatus casado por el civil y casado por la iglesia quien ande con que le falta uno o los dos o lo que sea y es creyente yo lo invitaría a que camine en esa dirección porque es lo correcto cumplir las leyes y honrar a Dios eso es lo ideal ok bueno si ah si Mario muchas iglesias lo manejan así como tú lo viste incluso en el curso de teología así lo manejan las personas que nos hacen favor de enseñarnos eh yo disiento de esa visión yo yo estoy convencido que tú cumples con la ley y ok ya cumpliste no pero las palabras de Jesucristo para mí son lapidarias lo que Dios unió olvídate ya de lo que sigue nada más nos quedamos con eso lo que Dios unió o sea el matrimonio yo creo que lo lo une Dios sin duda como como le acabo de decir a Isabel estamos eh llamados a honrar a nuestras autoridades civiles y casarnos y todo pero eh como te diré tú vas con el juez y lo único que hiciste ahí fue firmar un papel nada más ahí no sucedió nada divino nada extraordinario no te unió nadie el juez por firmar no te une ni tú mismo te unes no pasa nada solamente firmaste un papelito que tiene valor y todo no digo que no pero quien realmente te une en unión metafísica es Dios entonces yo creo que eso y ahorita vamos a ver otras cosas pero eh muchos muchos tienen esa postura y yo no digo que te mal o que son herejes no, no, no para nada simplemente eh yo decir un poco y aquí en la iglesia pues vamos a ponernos de acuerdo Polo, Raúl, Félix y yo de cuál va a ser la postura porque aparte hay otras hay otras cosas que vamos a ver después en el sentido de que a ver por ejemplo si el divorcio se vale o no se vale aquí aquí en esta iglesia y por qué causas si se valdría y por qué causas no o a quién si debemos de casar y a quién no va a haber algunas veces en donde van a llegar dos jóvenes una señorita y un joven pidiendo que los casemos y por algunas circunstancias vamos a tener que decir lamentablemente en esta iglesia no te podemos casar porque porque no va conforme a lo que pensamos aquí que es bíblico entonces si vamos a ir creciendo en este tema todos para empezar yo y todos los demás y y si vamos a tener que llegar a cuestiones este pues como esta que tú comentas no este esa visión de que tiene algunas iglesias de decir bueno la boda cristiana es nada más un momento de acción de gracias para mí lo vamos a ver más adelante a lo mejor y al final puede quedar un poco más clara la idea que voy a tratar de presentar sí 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 Claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ahorita a lo mejor puede quedar más claro al final del día de hoy. Bueno, entiendo el argumento, entiendo el argumento y bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, aparentemente no pasa nada, pues de todos modos los incrédulos viven ignorando todas estas cosas sin entender nada y por gracia común Dios incluso les concede a veces más bendiciones materiales y físicas que a los creyentes que entendemos que Dios es el que te casa, que Dios es el que creó el universo, que todo eso entendemos pero no por entenderlo ya Dios los bendice más ni nada, simplemente lo entendemos. ¿Y cuál es nuestra ganancia? Nuestra ganancia es que conocemos a Dios. Para mí es mucho. En fin, todo esto se entenderá mejor cuando estudiemos Primera de Corintios 7 que es el comentario de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a las enseñanzas de Cristo, Dios Hijo. Bueno, lo que vimos ayer, por ejemplo, yo les quisiera compartir. Bien, la unión matrimonial, yo creo que la sella Dios, fíjense bien, la sella Dios en el momento en que los esposos de los novios pronuncian sus votos. Eso es lo que yo creo. Están los novios, pueden ser novios de tres años, lo que sea, no importa, no están casados de acuerdo a Dios. Pero el día que los novios llegan delante de Dios y delante de sus papás y pronuncian sus votos, en ese momento, podemos aplicar el versículo de Jesucristo. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. En ese momento, Dios los une. No antes ni después, es exactamente en ese momento. No se ve nada, parece que no pasa nada, pero ahí Dios sella esa unión. Lo cual, desde esta perspectiva, yo creo que eso no ocurre en el juzgado. ¿Por qué? Porque aunque Dios haya puesto esa autoridad y todo el argumento que yo entiendo, Él no ha hecho sus votos a ella, ni ella a él, y por lo tanto, Dios no ha unido nada. Ese es mi argumento. Puede estar equivocado, pero será cosa de platicarlo. Sí, Raúl. No, sí, en ese caso, Dios, ahí sí aplica eso. Ahí sí, pues, reconoce que, ahora sí que Dios reconoce que lo estás inaugurando y simplemente ya estás unido, Dios reconoce ese matrimonio. Bueno, lástima que tú te perdiste de la oportunidad de honrar a Dios y de reconocerlo en ese acto. ¿Sí me entiendes? Es lo único que pasó, que la persona que hizo eso se privó a sí mismo de la oportunidad de honrar a Dios y de reconocer a Dios en un acto tan importante que Dios hace y esa persona lo ignoró. Entonces, Dios, no le queda otra más que decir, bueno, pues, reconozco tu matrimonio, aunque hubiera sido hermoso que me honraras y que te dieras cuenta que es un momento, es un encuentro cercano con lo divino. Ese momento en el que dices los votos. Los votos es una parte fundamental de todo esto. Sin votos no hay boda. Y en este ejemplo que yo le estaba poniendo, el pastor es un simple coordinador y testigo. Incluso ayer lo pudieron ver, gracias a Dios no hubo aquella frase de yo los declaro marido y mujer. El pastor no declara nada. El que declara es Dios. El pastor, como bien lo hizo Polo ayer, presentó a la nueva familia Masini, los presentó, tuvo el honor de presentarlos, pero el que los unió fue Dios. A lo mejor estamos entrando ya en muchos temas aquí. Sí. Ajá. No, sí. Sí, sí, sí. O sea, como ya se unieron, Dios reconoce esa unión. Todas las uniones. 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 Exactamente. A eso vamos también. Muchas, muchas, muchas personas, yo, entre ellas, yo, yo me acuso, yo tenía esa, esa doctrina en donde yo decía, lo que sea la unión matrimonial es el acto matrimonial. Así de que cuando se da la luna de miel, papas. Ahí quedó sellada la unión matrimonial. ¿Sí? Y entonces ya son marido y mujer. Pero, ¿y entonces? Si el día de mañana el cuate va y se mete con otra y luego con otra y otra, ¿qué quiere decir? Que entonces ya se casó con la otra y con la otra. Evidentemente no. Lo que pasa es que está fornicando por allá y por acá. Pero no se está casando. O sea, esa doctrina evidentemente no es la correcta. Lo que sella la unión matrimonial no es el acto sexual, son los votos. El acto sexual sí es importante también y sí confirma o redondea esa unión, pero no es lo más importante. Bueno. Sí. Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí en esta iglesia, bueno, a reserva de que Polo, Raúl y Félix digan lo contrario, pero no creo. No vamos a casar a nadie que no traiga su acta civil. ¿Ah, quieres que te casemos? Tráeme primero el acto. Oh, bueno, ya he adentrado en algún caso muy especial. O sea, a lo mejor se casa por el civil hoy y en la tarde por el, digo, por la iglesia hoy y en la tarde por el civil el mismo o en el mismo evento o algo así, pero, pero, sí, y es lo que queremos, es lo que queremos hacer. Sí. Sí. Sí, 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 ajá, exacto, sí, a ver, Félix. Exactamente, exactamente, sí, sí, Sí. Exactamente, eso es lo que está en juego, lo que tú te pierdes, lo que ya es así como la vida misma, ¿no? Bueno, si no reconoces a Dios en esta vida, pues no, por eso Dios no existe. Simplemente tú te perdiste de la oportunidad de disfrutar a Dios y de alabar a Dios por la hermosura del planeta y de muchas cosas. Es un buen punto el que dijo, Felipe. Sí, Marco. Porque tú lo estás honrando. Y como exactamente lo que dice Marco, como bien dijo ayer Polo, en cuanto dijeron los votos, Polo mencionó una frase. Dios honra a los que le honran, que es lo que está diciendo Marco. Dios te bendice por haberlo considerado, por haberlo honrado en ese momento. Tan mágico, especial, maravilloso, sobrenatural, divino. Es el momento de tu vida. Bueno, ha habido... Sí. 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 Exacto. Sí. 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 O sea, sí está unido por Dios. Es similar, digamos, que al bautismo. Muchos creyentes a lo mejor no se han bautizado. No pierdes su salvación, no pasa nada, Dios no está enojado contigo, nada. Pero tú te perdiste de ese momento precioso de bautizarte. De todos modos, Dios te considera su hijo, Dios te da todo, pero tú te lo perdiste. Sí, Polo. Ajá, exacto. Sí. Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, ya quedó claro, ¿no? Sí, gracias, Polo. Así es. O sea, es lo que debería de ser, ¿sí? Pero a veces no es. O sea, también debería de ser que todos honráramos a Dios por la creación, pero hay muchos evolucionistas que no aceptan eso. Sí, es lo mismo. Ajá. Sí, de hecho, ahí entra la gracia común. Sí. Exactamente. Sí, sí, de hecho, yo lo comenté que es, sí, por gracia común te permite Dios disfrutar de algo que tú ni consideraste ni tomaste en cuenta ni nada, pero por gracia común estás con una pareja disfrutando de lo que es una vida conyugal. Bueno, este, voy a tratar de terminar, aunque sea con la idea, dice, bueno, entonces la fórmula matemática resumiendo lo que debería ser exactamente, como bien dice Polo, es votos más padres más Dios igual a boda. Sí, claro, ¿sí? Claro, idealmente, pues, coordinada por un pastor, ¿no? Pero el pastor es coordinador nada más. Lo que es esencial es votos, padres y boda, y Dios, perdón. Ok, la siguiente pregunta que yo creo que ya no nos dio tiempo es, pero nada más se las voy a enseñar. ¿De dónde vienen los votos? Ayer, por ejemplo, Brandon, muy bien, le dijo sus votos a Prissy, y Prissy le dio sus votos a Brandon. Son, digo, son muy bonitos, son súper románticos, súper bonitos, dan ganas hasta de llorar cuando le está diciendo los votos. Es un momento bien emotivo, bien padre. La pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Son bíblicos? O es una tradición que se coló así, bum, y ya nadie se lo pregunta, y bueno, seguimos diciendo los votos porque suena bien, y es muy emocionante. Pero, ¿de dónde vienen los votos? Y yo les voy a enseñar, en la otra sesión, porque ahorita ya se nos fue, de dónde vienen, y cuál es el sustento bíblico de cada uno de los votos que ayer, por ejemplo, Brandon le dijo a Prissy, y Prissy le dijo a Brandon. Tiene, cada frase tiene un sustento bíblico. Solamente para que, y es bonito repasarlo, y es bien padre de ver, oye, pues sí, todo está respaldado por la Biblia, y son votos que hay que hacer, es una promesa hermosísima, es un pacto, como dice Piper, es el pacto matrimonial, es una promesa, un pacto. Yo te prometo esto, y tú me prometes esto, y sellamos el pacto, y ahí es cuando Dios los une. Bueno, pues este, como ustedes se pudieron dar cuenta, el tema es, es apasionante. Sí, el tema es interesante, todos queremos opinar, todos tenemos ideas, y qué bueno, eh, o sea, por mí no hay ningún problema, es muy bonito, y son temas delicados, así, algunas veces, como dicen por ahí, estamos tratando de cortar un cabello en dos, son muy, muy finos, Pero, es importante tener claridad de conceptos. Si el concepto no está claro, lo que construimos encima, se puede caer. Entonces, es mejor tener bien el concepto muy claro, y esto es algo que venimos platicando acaloradamente desde hace un año ahí con Luis Méndez, me acuerdo, y yo le hacía preguntas, y él contestaba, y Raúl le hacía otra cosa, y, o sea, es emocionante ese motivo, y es, eh, es, eh, es muy importante tener claros los conceptos. Si están claros, todo lo que construyamos encima, va a estar mejor, y, solamente les, eh, como un, ay, el examen, rápido lo hacemos, ¿no? Es una pregunta, o sea, que o saben o no saben. Ya nada más para, ya nada más para, entonces, fíjense bien, terminado el cantar de los cantares, pregunta de examen de alta teología bíblica, pero realista, eh, ojo, realista. Primero decides amar, y entonces te enamoras, o primero te enamoras, y entonces decides amar, por sesenta y cuatro mil pesos. Diga usted, opción A, opción B, opción A y B, opción A y B, o ninguna. A ver, entonces. Sí, digamos que, a ver, esa es muy buena pregunta. Piénsenlo desde el punto de vista de, ¿qué le aconsejarías a tu hijo? Claro que, pues, tu hijo también vive esa realidad, ¿no? Pero también tiene doctrina teológica, es cristiano. Entonces. Tienen tres segundos más para pensar. Entonces, levanten la mano. Y conste que muchos estudian teología aquí, eh. La opción A. Órale. Ok. Muy bien, muy interesante, eh, muy interesante. A ver acá, ¿quién levantó la mano? Muy bien. Acá ganaron las veces. Ok. Opción B. Híjole, está parejísimo esto, eh. Opción A y B. A y B. José, nada más. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Quién? Magali. A y B. Polo nunca levantó la mano. Ah, no, Raúl. Raúl. Ah, B. Raúl y Polo B. Ok. ¿Y ninguna? ¿Ninguna? José Luis, ¿ninguna? ¿Tú? ¿Ninguna? ¿En serio? ¿En serio? Les voy a decir algo nada más. Quienes, quienes escogieron la A, yo entiendo por qué la escogieron. Y en el fondo, lo que sucede es que muchas veces menospreciamos las emociones. Y las consideramos, a veces, hasta cierto punto, antibíblicas. Las emociones. Yo nada más les quiero recordar, acuérdense de Salomón y la Zulamita. ¿Cómo le hicieron? Salomón y la Zulamita. Yo creo que primero se enamoraron. Claro, no podemos ser dogmáticos en eso tampoco, ¿no? Pero yo creo que primero se enamoraron. Lo que sí no se vale es, primero me enamoro y luego ya no decido amar. Eso sí no se vale, ¿no? Y también es cierto que si solo voy a hacer una cosa, pues entonces prefiero hacer la A. Decidir amar. Sin duda, esa decisión me va a llevar después a enamorarme. Es correcto. Yo entiendo todos los que escogieron la letra A. Yo la hubiera escogido también. Antes de cantar de los cantar. Ya después, o sea, hoy, si me hubieran hecho este examen a mí, yo hubiera contestado A y B. Las dos cosas son bíblicas, son correctas, pueden suceder. Y Dios, el enamoramiento lo produce Dios. Y Dios enciende la llama del amor y también Dios sustenta tu decisión de amar. Esa es la verdad, ¿no? O sea, puede... O sea, el resultado les quiero decir es, todos sacaron cien. ¿Por qué? Porque tanto la A es correcta como la B, o como decir A y D. Y como no hubo nadie que dijera ninguna, entonces... ¡Ay, no! Bueno. Entonces luego platicámoslo. Ok. Este... Bueno. La metodología que vamos a seguir rapidísimo va a ser así, muy práctica. Solamente les quiero dar un ejemplo. Vamos a tener a... No es Adán y Eva, sino es Alberto y Elsa. En vez de Adán y Eva. Y ahí está Alberto, ahí está Elsa. Los dos son creyentes. Se casan. Y ya casados, resulta que Alberto, pues... Le da por batear de zurda, ¿no? Se nos va del otro lado. Pregunta, ¿qué tiene que hacer Elsa? ¿Sí? Esa es la metodología muy cruda, muy realista, que vamos a seguir. Este... Otro ejemplo. Igualmente Alberto y Elsa, pero ahora... Alberto no es creyente, Elsa sí. Y resulta que... Se casan. Y Alberto le fascina dormir. No trabaja. No se preocupa. Se la pasa roncando. ¿Qué tiene que hacer Elsa? ¿Sí? ¿O qué? Aparte de trabajar y mantenerlo... ¿Qué tiene que hacer? Bueno. Es... Es este... Es simplemente... Lo quiero hacer así para que sea muy... Muy didáctico, muy entendible. Y también estudiemos y pasemos un buen rato todos aquí juntos... Conociendo la Palabra de Dios. Bueno, pues este... Los votos, entonces los vemos la próxima vez. Y... Pues vamos a orar para terminar. ¿Sí? Dos o tres semanas, algo así. Sí, más o menos. Bueno. Dios, pues te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo tan agradable, de tanta comunión. Gracias, Padre, por regalarnos esta maravillosa iglesia en donde podemos amar y sentirnos amados. Y recibiendo innumerables muestras del amor de todos los hermanos. En verdad, te agradecemos esto, Dios. Y te suplicamos que... Que este tiempo sea, aparte de un hermoso compañerismo, también sea de mucha enseñanza, de mucha doctrina. Y de mucho realismo. Y que podamos ser sumamente edificados y tener claridad en los conceptos. Y poder así enseñar y aconsejar a otras personas que tienen la desdicha y la situación dura y difícil de estar con el fantasma del divorcio. Suplicamos, Dios, que tú derrames gracia y que bendigas todos los próximos estudios en donde nos guíes a contestar todas estas preguntas que planteamos hoy de una manera firme, segura y realmente guiada por ti, Dios. No queremos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino sencillamente guiarnos por tu palabra y por lo que tú quieres para nosotros. Te agradecemos, Dios, por este privilegio, por este tiempo tan hermoso y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.